Despidos masivos y reducción de sueldos, la respuesta de TV Azteca ante riesgos de quiebra. Acredores en Estados Unidos desplomen sus ventas y fuertes deudas al fisco tienen sobre las cuerdas a TV Azteca, por lo que la segunda televisora más grande de México estaría buscando medidas de austeridad extremas para salvar el pellejo, en las que se incluyen despidos masivos de su personal y la reducción de sueldos a su talento. Mientras el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, sigue presumiendo su vida de derroche en sus redes sociales, su televisora está a punto de declararse en quiebra y ahora pretende que sus trabajadores paguen los platos rotos con despidos y reducción de sueldos, situación que tiene furiosos a sus empleados de la televisora. Y es que la situación de TV Azteca es tan grave que la compañía de Salinas Pliego informó recientemente a la Bolsa Mexicana de Valores que aplazaría indefinidamente la publicación de su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2022, así como el anual. Dicha intención por esconder los números causó un grave malestar a los inversionistas. De acuerdo con el último informe enviado a la Bolsa de Valores, en el tercer trimestre del año pasado, la utilidad neta de TV Azteca cayó un 96%, registrando solo 4 millones de pesos contra los 102 millones de pesos del mismo periodo de 2021. Tras ese desastre, ahora la estrategia de Salinas Pliego es esconder la información para que sus acciones no terminen por desplomarse y la televisora se declare en quiebra. Al ocultar información, Salinas Pliego estaría ganando tiempo para intentar sanear la empresa, para lo cual pretende hacer un despido masivo de sus trabajadores para así aligerar los gastos de la televisora. Aunque por el momento no se sabe a cuánto ascenderán las liquidaciones, para salir del paso al menos se requiere darle las gracias a la mitad del personal. De igual manera, en TV Azteca hay nerviosismo y lamentos, pues a los que tengan la fortuna de quedarse, se les pedirá que se pongan la camiseta en estos momentos tan difíciles, por lo que tendrán que aceptar una reducción de su sueldo hasta por la mitad, bajo la amenaza del que no quiera, se puede retirar ya desde ahora. De igual forma, las producciones se verán afectadas, pues varias de ellas que ya estaban programadas no podrán salir a la luz, mientras otras que tendrían sus siguientes temporadas serán suspendidas, como lo es el hexatlón, del que se menciona que ya no tendrá una secuela más por el momento. En tanto, los pilares de la televisora se vienen abajo, los que viven con el Jesús en la boca son todos los actores, conductores y famosos que se presentan en la televisora, pues saben que ante la situación complicada en la que atraviesa la empresa, pronto se les pedirá que se vayan, o en el mejor de los casos, que acepten una reducción considerable en su salario. El mejor ejemplo de lo que está sucediendo en TV Azteca es su matutino Venga la Alegría. De dos meses a la fecha, tres de sus conductores fueron despedidos y tan solo esta semana, Horacio Villalobos también dijo que se iba de la producción. No se sabe por el momento si porque le pidieron que se fuera, o porque de plano no aceptó una reducción en su pago. Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que en la actualidad en TV Azteca se vive un ánimo de desolación y nerviosismo, pues su talento no sabe si la próxima semana saldrá al aire. Por su parte, el dueño de la televisora finge que no pasa nada y sigue regalando dinero a los fans de sus redes sociales, mientras sus empleados están furiosos por tal irresponsabilidad.